Aquí tenemos, el CD-ROM de la editorial Watchtower. El siguiente artículo se encuentra en el anuario del año 1971, página 115, y dice como sigue. Un hermano informa que comenzó un estudio con un hombre que era miembro de la Logia Masónica. No obstante, mostró profundo interés en el estudio de la Biblia, y después de sólo cuatro meses de estudio escribió la siguiente carta al secretario de la Logia. Estimado Señor, respetuosamente le doy a saber una solicitud en la cual estoy seguro de que usted concordará cuando conozca mi motivo. En los últimos meses he estado estudiando la Biblia, la palabra de Dios, para satisfacer una necesidad espiritual que existe en mi vida. Esto ha sido posible con la ayuda de los mundialmente famosos estudiantes de la Biblia conocidos en 200 países como testigos de Jehová. Traté de hallar la verdad en varias organizaciones religiosas, pero ahora puedo ver que no la tenían. Entonces me hice miembro de la masonería creyendo que haciendo eso podría satisfacer la necesidad de todo humano de adorar a un ser supremo al cual algunos llaman el gran arquitecto del universo. La Biblia lo identifica como Jehová en Salmo 83, 18 y también en Isaías 42, 8, que dice, Yo soy Jehová. Ese es mi nombre. Y a ningún otro daré yo mi propia gloria, ni mi alabanza a imágenes esculpidas. En la masonería hallé muy buenos amigos y personas sinceras, pero no hallé allí la verdad que deseaba. Realmente la he hallado entre los testigos de Jehová. Por la Biblia he aprendido que este mundo inico junto con todas sus organizaciones religiosas y políticas será destruido en la venidera batalla de Dios. Revelación 18, 4, dice, Y oí otra voz procedente del cielo decir, Sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados, y si no quieren recibir partes de sus plagas. La Biblia muestra que Babilonia la Grande representa a las organizaciones religiosas falsas y dice que serán destruidas. Por eso, ¿por qué permanecer dentro de ellas? Es por esta razón que solicito se me quite de la lista de miembros de la logia masónica. De ahora en adelante soy testigo de Jehová y estaré asistiendo al Salón del Reino de los Testigos de Jehová para estudiar más profundamente la Biblia y poder llevar este conocimiento a personas que buscan la verdad. Atentamente. Ahora este hombre, junto con su esposa y sus dos hijas, ha salido de Babilonia la Grande y se prepara para ser bautizado. Disculpa Leonor. ¿De dónde has dicho que salió este hombre al renunciar de la logia masónica? Jorgito, ahí lo dice bien claro. De Babilonia la Grande. Aquí estamos viendo, el periódico, de Baltimore, Afro American, del 5 de septiembre de 1961 en el que aparece la siguiente noticia. Los testigos finalizan tres días de reunión. Los testigos de Jehová culminaron un programa de formación de tres días en el Templo Masónico unido aquí el domingo pasado con una asistencia de 520 representantes de 17 ciudades de Carolina del Sur. La característica destacada del día fue una lectura de la Biblia por H. L. Brissett, supervisor de distrito de la La Watchtower Biblian Tract Society, titulada el siglo XX en la profecía bíblica. El sábado, 14 personas fueron sumergidas después de oír un discurso bíblico de dedicación y bautismo. Fue dado por el señor Brissett. El propósito de la convención fue estimular los métodos de predicación usados por los testigos en la zona y entrenarlos para hacerse cargo de los trabajos de expansión que se están haciendo. Julián Brown, ministro presidente de la Unidad de Florencia Norte presentó al orador principal el domingo. También tuvo un papel en una demostración ofrecida el viernes. Testigos de Jehová reuniéndose y bautizándose en un templo masónico, miembros de la supuesta única religión verdadera escogida por Cristo bautizándose en lugar de habitación de demonios según se refiere la Biblia a la gran ramera en Revelación 18, 2. La Biblia a la gran ramera en Revelación 18, 2. La Biblia a la gran ramera en Revelación 18, 2. La Biblia a la gran ramera en Revelación 18, 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!